Vamos, vamos con un nuevo video. Yo he visto gente con mucho talento para las ventas, ¿no? Porque sé, sé discriminar cuál es la persona que tiene algo más, que tiene un plus, que tiene algo que sobresale por el resto, por la miria, ¿ok? Eso se da en las ventas, el famoso, el popular artista, el artista, el artista para las ventas. Yo lo he visto, lo he visto, no se le ve mucho, ojo, ¿eh? No es un sujeto que aparezca de manera frecuente. No ese es el caso, ojo, ¿eh? Cada vez que yo vi un artista, un artista, un super vendedor, un enorme vendedor, un sujeto que marcaba la diferencia, pero que eran kilómetros, millas, era una cosa que tú decías, pero ¿de dónde salió este año Lutz? De diferencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene este sujeto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué es superior a Pérez, a Jiménez, a Quintana? ¿Por qué es superior a Cortés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene Quijandría? El gran vendedor Quijandría. ¿Qué tiene Quijandría que no tienen los demás? Y yo los observaba, siempre he sido muy observador. Siempre he querido saber de qué se trata, qué es lo que está pasando. Y generalmente, cuando aparece un vendedor que está por encima de los demás, o un gerente de ventas, o un director de ventas, siempre hay una dosis de maldad, una dosis torcida, una dosis chueca. Siempre hay un sesgo de algo incorrecto, ¿ok? Hay algo que se está haciendo de manera incorrecta. Hay una plataforma de principios, de ética, de moral, que ha sido transgredida, ¿ok? Este sujeto está ahí, está ahí, tiene ese nivel, tiene ese performance, producto de, producto de algo incorrecto que ha sido, que ha sido de alguna manera vulnerado. ¿Ok? Y por eso está ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que Quijandría esté ahí, 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 por encima de los demás. El problema es la aceptación de terceras personas de que Quijandría se mantenga ahí. El resto de los vendedores acepta el status quo. Nosotros sabemos que Quijandría ha transgredido, ha transgredido las normas de cómo llegar a determinado cargo, cómo asumirlo, cómo desarrollarlo y cómo sacarle el jugo, ¿ok? Sabemos que ha transgredido. Sin embargo, nosotros decidimos tolerarlo en aras de que en algún momento me toque a mí. Me toque a mí. Y entonces ahí es donde se genera la corrupción. Cuando el que viene de atrás descubre que si espera un poquito más, en algún momento a alguien le va a tirar un lazo, que él va a agarrar, va a agarrar y va a poder montarse y subirse a la tarima. Y en esa tarima decir, llegué. Y no importa cómo llegué, lo que importa es que ahí estoy, montado sobre la tarima del éxito. Yo nunca vi en mi carrera profesional, nunca vi un verdadero artista, una persona que yo dijera, puta madre, qué talento tiene esta persona, carajo. Me quito el sombrero, mierda. Es que nunca lo vi. Me sorprendió mucho un muchachito colombiano. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar. Me sorprendió la capacidad que tenía para las ventas puerta a puerta. Yo lo tuve que supervisar por alguna oportunidad. Yo ya sabía que era muy bueno en ventas puerta a puerta. Era estupendo, era extraordinario. Me sorprendió verlo. Puedo decir, yo lo puedo afirmar, no recuerdo su nombre. Estamos hablando del 2011, 2012, por ahí 2013, como mucho, como mucho. Ni siquiera en la ciudad, en el condado de Miami-Dade. Eso fue en el condado de Broward. A unas millas, a unos kilómetros de acá. Un poquito lejos, a hora y media por acá. Desde acá. Me sorprendió este muchachito. ¿Qué otra persona me ha sorprendido? Me sorprendió un dominicano en la Toyota de la ciudad de Davy. Me sorprendió este muchacho. Después me enteraría que en realidad había sido empujado por management. Pero era muy bueno, era muy bueno, era muy bueno. Me sorprendió un morenito americano, moreno americano, que tenía un talento para venderle a los viejitos automóviles, automóviles. Entonces, me sorprendió. El primero, el muchacho colombiano, vendíamos impact windows. Son ventanas que protegen contra los ruidos exteriores, pero sobre todo contra el avasallamiento de los huracanes. Entonces, en toda mi carrera los he ido observando. ¿Qué es lo que tiene fulano que no tiene los demás? Y siempre encontré el mismo factor predominante. Un sesgo, un sesgo, ¿ok? Torcido. Que le permite a esta persona pasar por encima de los demás, aplastarlos. Ahora bien, lo que a mí me llama más la atención es la asunción. La asunción. Como, 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 como el subordinado asume la superioridad del líder. Producto de decir, Él la hizo. Porque tiene más huevos que yo. Pero si yo espero, de repente va a llover para mí. Y en algún momento yo voy a llegar a ese cargo. No importa cómo. De repente no como este fulano. Quijandría. Pero yo llegaré a mi manera. Y eso es lo que a mí me saca de quicio, loco. Eso a mí me revienta. Y esa es una de las cosas que yo no la puedo soportar. Yo siempre hice mi carrera producto de mis ventas. Nunca he sido un chupamedias. Nunca he sido un huelepedos. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Jamás en mi puta vida. En mi puta vida. Le he rendido loas a nadie. Nunca le he dicho a nadie, loco, qué buen vendedor. Qué mierda, loco. Yo sé lo que hay detrás de lo tuyo, men. Yo lo sé perfectamente. Nunca. Nunca. Ni nunca he aceptado que nadie me diga. Miki, qué buen vendedor que eres. De acá. De acá. Cuando alguien te revienta loas, loco. ¿Sabes por qué? Es porque te tiene envidia, macho. Yo digo las cosas crudas. Pero las cosas bien al hueso. Reales, loco. Reales. Nunca he visto un artista. No he conocido artista. Ya les digo. Este muchachito colombiano me sorprendió. Este dominicano también me sorprendió. Este morenito también me sorprendió. Después este morenito cometió un gravísimo error. Se cambió. Se molestó. Se enojó con las gerencias. Se movió de la Ford a la Mitsubishi. Y nunca más rindió. Yo me enteraría después que le estaban dando de comer. Le estaban dando de comer en la Ford. Era muy buen vendedor cuando se trataba de viejitos. Cocaine. Todos este... Cocaine. ¿Ok? Viejitos Cocaine con mucho dinero retirados. Este... Les vendía. Les clavaba... Dos, tres automóviles diarios. Era muy bueno. Pero el día que dejó la Ford y se fue a la Mitsubishi. Nunca más vendió un automóvil. Tuvo que regresar con la cola entre las piernas. ¿Ok? Para que ustedes sepan. Pero yo no he conocido. Yo no he conocido un artista. Son muy pocos artistas. Detrás de cada artista de las ventas. Hay una poronga bien puesta, macho. Esta. De acá. De acá. De acá, loco. De acá. De acá. Por eso lo que a mí me asusta. Y me da pena de las ventas. Es que muchos en realidad. Están buscando su oportunidad. Su oportunidad. De hacer una mala jugada. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando he visto gente que ha hecho cosas brillantes en la vida. Generalmente he terminado descubriendo que había algo. Algo oscuro detrás de esa jugada. Pero bueno. No estoy descubriendo la pólvora. Ustedes ya lo saben. Yo soy Miguel. Siempre para amigos cars. Siempre hablando un poquito de ventas. Que es lo mío en realidad. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.